Mejor que soy un globo ya, si en tu mundo se lo nunca te da Me juro que eres, eres Israel, sabes que en años te lo no dices nada No lo vayas Si estás pensando en ese amor, que los cabrinhos valen más que los ojos No solamente yo no se lo tengo Llevan suficientes cosas, amor, porque el camino es de amor Y yo no tengo que te inventer, que tengas mejor suerte Es decir esto, corazón, pero yo sé que tengo No solamente yo no tengo que ser, no solamente yo no tengo Y yo no tengo que ser, no solamente yo no tengo